¿Qué es la empresa innovadora que se dedica a crear, reinventar y dar vida a una nueva generación de productos? Productos para el consumidor común de todo el planeta. ¿Objetivo? Crear productos simples, pero a su vez revolucionarios. ¿Cómo? Para ello armaré un equipo, un equipo de jóvenes genios, los mejores de cada rama. Será la única empresa en el mundo constituida en un 100% por pequeñas mentes brillantes. Habrá personal especialmente seleccionado quien los guíe y motive constantemente. Considero que un millón de dólares es una cifra considerable para comenzar. No estoy en condición de prometer resultados, pero lo que sí juro es que nos esforzaremos al máximo día tras día sin malgastar un centavo ni perder un segundo, hacer que este sueño llegue realmente lejos. Mi nombre es Matías y también soy un genio creativo. Algunos ejemplos de las ideas en las cuales trabajo son revolucionar la telefonía fija por completo, crear un nuevo sistema de propulsión autónomo, gratuito y sin límite de kilometraje para vehículos, sacando el motor y baterías de lado, energía ilimitada, multiplicar miles de veces la energía a través de un simple mecanismo, etc. La lista es larga e ambiciosa, proyectos de corto plazo. Preferiría mantenerla en secreto ya que nada está patentado. Imaginen por un segundo lo que un grupo de genios guiados y enfocados en un propósito podrían lograr. ¿Ha sido joven? ¿Ha tenido un sueño? ¿Ha experimentado tanta motivación por algo? ¿Qué cree que hubiese respondido Mozart al preguntarle que lo hace diferente? ¿Qué cree que hubiese respondido Einstein, Steve Jobs y demás a la misma pregunta? Brindar una oportunidad es la única manera de demostrar lo que podemos lograr. Y eso es precisamente lo que necesito. Una oportunidad. Y si esta compañía crece, será gracias a usted. Cuando un torrente de adrenalina invade tu cuerpo o es tu sueño en la vuelta de la esquina, harías lo que fuese por conseguirlo. Por favor, denme una oportunidad y demostraré que el cielo no tiene techo. ¿Podrán dorar el dinero o hacer cualquier tipo de preguntas? Muchas gracias por su tiempo y atención. Gracias. Gracias. Gracias.